¿Cómo transmitía todo lo que está pasando por Irá? No solamente con los libros, con todos los perseguidos, que es que vivimos así como en una parte del mundo que no nos enteramos mucho de cómo vive el resto. Nos lo cuentan y nos lo vemos por los medios de comunicación, pero en fin, y este chico que ahora tiene 25 años, este verano ha estado en África, pero hace dos veranos, hace un verano, bueno, sí, en el año 2015, en el año 2015, dijo, pues yo voy a ir a ver qué, voy a ir sobre el terreno, a conocer un poco, no por casualidad, es periodista, ha estudiado comunicación audiovisual, es de Pamplona, y tiene inquietud, pues suele viajar, pues se graba cosas, y las cuenta, de hecho creo que va a salir una fotografía que recibía un premio, la tenemos en mi parroquia de Pamplona, la tenemos puesta ahí, pues porque una de las fotografías que hizo él, y eso como digo, que solo tiene 25 años. Y aunque vive en Madrid, pues ha hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, por eso digo que es una pena que esto no esté lleno, pero siempre nos pasa con todo lo que organizamos, oye, ¿qué le vamos a hacer? Podrías seguir hablando de muchas cosas de él, pero bueno, yo creo que ya es suficiente que conozcamos esto y ahora ya que hable. Entonces, que hay mucha gente de excursión. Sí, tenemos un excursión por el sur, por las paredes, y la coral está cantando en la catedral. Claro, ahí está. Así pasan las cosas. Sí, bueno. Gracias a los otros. Gracias, yo os une, y gracias a todos por estar aquí, por invitarme, a carlos porque me ha echado una mano, porque me puede ser más bien, en el equipo. Y bueno, lo que voy a contar es una experiencia que hicimos el año pasado con un grupo de siete jóvenes y que ahora, en día de hoy, pues, en la medida de lo posible, pues cada uno, en su entorno, en su lugar, lo tratar de transmitir a la gente que esté interesada. Y hoy, por eso es que... Vale, el proyecto se llama, os voy a explicar en qué consiste, pero el proyecto se llama Guardiares de la Cielo. ¿Por qué se llama así? Porque nosotros consideramos que hay unos cristianos que decidieron guardar su fe y guardar su fe huyendo del Estado Islámico. Un Estado Islámico que les obligaba a convertirse a un Islam que no es el que quizá nosotros podamos conocer por algún vecino, sino que es un Islam, pues, bastante radical y bastante fanático y que al final dice que Dios, pues, que Dios manda a matar a los infidencias. Entonces, nosotros, pues, pues, recogemos sus historias y es lo que más o menos voy a poder contar. Bueno, ¿en qué consiste el proyecto? El proyecto tiene tres partes. Dos de ellas han sido completas, ahí están completadas, y una, pues, está en proceso y a punto de ser completada. Las dos primeras partes las hicimos allí in situ y las terminamos allá. La primera fue una ayuda de voluntariado a un sacerdote en una parroquia, donde ahora mismo es una parroquia centro-refugio, vamos, para muchísimos cristianos. O sea, es un campo de refugiados. Otra fue una serie de reportajes, ¿vale?, que nosotros hicimos allá y que los tenemos en una página web, que ya os diré, donde vamos recogiendo los testimonios de las personas que fuimos conociendo. Y luego la tercera parte, que es la proeza, es un documental. Nosotros queremos transmitir a través del documental, una película de una hora y cuarto, digamos así, pues, estos testimonios y también contar exactamente qué es lo que ocurrió en el verano de 2014, que fue el verano en el que muchísimos cristianos, musulmanes y yacidíes tuvieron que dejar sus lugares de origen para una vida que no conocen, o sea, que no conocían y que ahora, pues, tiene constante incertidumbre y emociones bastante dentro de la vida. Y esto es un poco la intención que os vengo a traer hoy. Os hago una pequeña introducción porque a veces es bueno saber quiénes son los cristianos en Irak, ¿vale? Nosotros nos centramos en los cristianos, pero también os voy a contar algunas historias de otras personas de otras religiones. Entonces, Irak es una guerra del Antiguo Testamento, la llenura del Vítive, es la de la Biblia, y digamos que los cristianos en Irak, pues, desde el siglo III, que se consolida más por la zona, pues, empiezan a ser brutalmente perseguidos y, bueno, pues, por las diferentes facciones, para los de aquí, para allá, bueno, diferentes etnias de esta zona que los van persiguiendo y ahí, pues, bastantes mártires. Es un pueblo que al final está acostumbrado al antiguo. Y, bueno, pues, el Islam llega en el siglo VII y el Islam, pues, empieza también una persecución bastante brutal, contra los cristianos. O sea, digamos, los musulmanes de aquella época, pues, bueno, se ponen muy serios al principio con todo esto y poco a poco va cambiando la cosa. Pero la Edad Media es difícil a los cristianos convivir. Yo os apunto tres curiosidades. La primera es que antiguamente una mezquita tenía que ser más alta que una iglesia, es decir, como cristianos le ponían dificultades para construir una iglesia, pero además, además, también, pues, no tenías la garantía, ¿vale?, de que incluso una vez construida pudieras tener algún tipo de acto religioso allí. Y además de eso, la iglesia tenía que ser pues de una altura menor que una mezquita. Por otro lado, otra cosa que a mí me ha llamado la atención y no quiero compartir es que también en la Edad Media había un impuesto, una especie de impuesto revolucionario llamado Yisia, que es un impuesto por el cual tú si vives en territorio de mayoría musulmana tienes que pagar X dinero cada mes y esperas si tú no eres musulmán, ¿vale? Y entonces los cristianos tienen que pagar ese dinero y los cristianos tienen que pagar ese dinero. Y luego, otra curiosidad es que los hijos mayores de las familias cristianas tenían obligatoriamente que estaban listados en el asesorcito de Irak. Esto antiguamente, en la Edad Media. Son tres curiosidades que a mí pues me llamaron la atención y quería contaros. Las cosas se cambian, ¿vale? Durante el... A partir de la Segunda Guerra Mundial cambia todo, pero, o sea, se va tranquilizando esto y durante, digamos, la dictadura de la presidencia así, para unos dictadura para otros presidencia de San José pues los cristianos y los musulmanes conviven en paz hasta este momento. Este momento todos lo conocemos. Yo creo que no hay nadie en el mundo que no sepa qué es lo que ocurrió aquí. Pero también os digo que no hay nadie en el mundo que sepa todo lo que ocurrió aquí. Porque aquí no está nunca del todo claro a día de hoy si se vienen haciendo documentales sobre este hecho del cual sabemos muy poco. Pero a raíz de esto, en 2003, toda la población, además, se me enfurecía, ¿no? en Estados Unidos. en 2003, George Bush decide invadir Irak. Una guerra que por cierto España apoyó. Y entonces, bueno, pues, sin ningún tipo de vergüenza salta una mentira que a día de hoy todavía no ha, o una verdad que a día de hoy todavía no es constatada, que es que Irak tiene armas nucleares, que se va a conseguir portar armas nucleares consigo y que, bueno, que es un problema para el mundo. Entonces, como es un problema para el mundo vamos a invadir. Y además, pues, está tiranizando a la población, toda la literatura que queréis, después de un hecho que la verdad es que tenía a la gente con los ánimos más que calderados. Entonces, bueno, pues, aquí es cuando empieza el declive, la persecución sacrienta de los cristianos en Irak. A partir de 2003, sobre todo a partir de 2006, cada año se empieza a incrementar el número de muertes y el número de personas cristianos y ya sabéis que tenían que huir de su país. Bueno, os voy a hablar de tres fechas importantes. Porque toda la persecución que cuenta los cristianos de 2003 a 2014 va incrementando hasta 2014, verano 2014, que ahí es cuando se produce lo que yo le he llamado un éxodo, pero al final es una muestra también de la fe de estas personas. Tres fechas. La primera de ellas, bueno, antes os voy a explicar algo, la primera es el 10 de junio, la segunda es el 3 de agosto y la tercera el 6 de agosto, pero luego os voy a explicar en diferentes poblaciones que tal vez la vida. Entonces, para situaros un poquito, que yo creo que es necesario, aunque no lo voy a enrollar mucho y tampoco soy un experto en la materia, pero es necesario que sepáis un poco el contexto de Irak como país. No voy a entrar en todo el país, ¿vale? pero lo que sí que os voy a contar es que cuando yo llego ahí el país es definido por ellos mismos como tres partes. Son como un país partido entre tres. La primera es de la clara hacia abajo, digamoslo así, bueno, cogiendo también aquí Puk, o sea, eso es más conocido como Irak. Luego tenemos una parte que es la llanura del Nínive hasta Mosul, incluyendo el más sur Mosul que recosa a una de las poblaciones que está ahora mismo tomada por el Estado Islánico, que es verdad que a medida que pasa el tiempo pierden terreno, pero siguen allá, en general la llanura del Nínive con grandes vivientes que no serían vivientes y muchos musulmanes. Y luego tenemos esta franja amarilla que es la región del Kurdistán Irak. En la región del Kurdistán Irak hay una diferente, quienes viven ahí son los Kurdos. Los Kurdos son una etnia que no son árabes, una cosa es ser cristiano y la otra es ser musulmán. Y una cosa es ser árabe y otra cosa es ser kurdo. Es diferente, son etnias diferentes. El árabe pues tiene un origen árabe, supongo, no sé muy bien exactamente cómo decirlo, pero digo, que tenía otro origen y el burdo tiene un origen más hindúro, pero... O sea, tienen formas de ver las cosas un poco diferentes. Y lo que yo os puedo decir es que, bueno, pues que así como aquí, bueno, para que os hagáis un poco la idea, pues tenemos una zona en nuestro país que se llama Cataluña, en la cual mucha gente, no la mayoría, quiere la independencia, pues aquí quieren la independencia, pero la diferencia de Cataluña y esta zona de Irak es que todos quieren la independencia, todos. Todos quieren independizarse de Irak, todos quieren formar un Kurdistán, un Kurdistán que tendría que estar en el Kurdistán, en Turquía, en Siria, en Irán, que es donde muchos kurdos viven actualmente. Ellos quieren, pues de alguna manera, hacer ver al mundo que nosotros somos un país, porque son más de 35 millones de personas, de kurdos, pero es algo que internacionalmente no se conoce todavía y que no están y que lo tienen difícil. Ellos son, sobre todo, los kurdos, las milicias kurras son las que han parado, las que han frenado el avance del historio dinámico hacia Irak. Vale, entonces, yo os voy a hablar de esas tres fechas. Esto es un poco para situaros un poco, ¿vale? Kurdos, mayoría musulmana y el resto de irak, bueno, mayoría musulmana. Entonces, el 10 de junio, unos tipos vestidos de negro, capuchados, de la cabeza a los pies, entran a la ciudad de Musul en una serie de banderas y entienden que hay que convertirse a la dirección verdadera. Los cristianos no entienden muy bien qué es lo que está pasando y empiezan a ver que no tienen ningún tipo de defensa. De repente, un día para otro, 30.000 militares irakís perfectamente formados supuestamente, han huido de sus puestos de combate y se vistieron de civiles y huyeron puestos de combate dejando la ciudad totalmente inexactible. Con lo cual, al final de menos de 5 horas, la ciudad fue totalmente tomada por esta gente que estaba viviendo. Cuando ellos llegan, al principio, no atacan directamente. Dan una fecha límite para que tú te tienes que convertir. Y en esa fecha límite, estas cosas te me he ido enterando después. Por ejemplo, no lo dije así tal cual en la sesión de seminario porque uno se va enterando estas cosas. Entonces, hasta esa fecha límite los cristianos de Ibozul empiezan a darle vueltas. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿Nos vamos? ¿Qué podemos hacer? Y digamos que empiezan a contactar con sus familias en el resto de Irak, en Erbil, la capital del Kurdistán, y en otras zonas y tal. Igual vamos para allá, tal cual, no sé qué. Total, al final se empiezan a ir todos. Los sus vecinos musulmanes, además, les dicen, mira, mejor iros, nosotros nos quedamos con lo vuestro, lo guardamos y los contemos de esta gente. ¿Vale? ¿Qué ocurrió? Pues que efectivamente el Estado Islámico al final se afianzó, los que se quedaron pues fueron muy pocos y ahí todos prácticamente se fueron. ¿Vale? Y se acabaron entrando estos cristianos a través de una serie de vídeos y de comunicaciones de que sus vecinos musulmanes les seleccionaban. Vendieron todos los bienes que tenían en sus casas, incluso sus casas, y acogieron también a esta gente del Estado Islámico desde el de Colombia de Bebeos, todo una absurda normalidad. Mosul es una ciudad emblemática, para los cristianos es una ciudad muy emblemática. Mosul además era la segunda ciudad más grande de Irak, la primera vaca y la segunda Mosul. Y cuando cayó esta ciudad todo Irak se emocionó, porque al final además cayó sin ningún tipo de resistencia y los cristianos allá y dijeron ¿qué está pasando aquí? Entonces, esto es lo que este hombre nos contó, que también nos contó una anécdota de un conocido suyo, un cristiano, que un día, bueno, uno de estos días, vino un vecino suyo musulmán y le dijo mira, mañana va a entrar el restaurante y yo quiero que le quede a tu casa en la que iba de aquí. Si tú para mañana no sigues aquí, yo te voy a matar. Desde este cristiano o... ese día pues se puso a hacer todas las maletas, ta, 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 puso a toda su familia a la orden y al día siguiente con todo el coche ya todo cargado tal y cual le tocó la puerta a su vecino musulmán y cuando le tocó la puerta le dice el musulmán y dijo ¿qué haces aquí? te dije que si te volvía a ver pues se iba a tomar justicia contigo y le digo el cristiano mira, es que quería darte las gracias por todos estos 20 años de convivencia que hemos tenido en puntos y también agradecerte por haberme avisado que vine en el Estado Islámico. El vecino musulmán no comprendía que lo que le estaba haciendo en el cristiano era perdonarle de corazón y se echó a llorar y le empezó a rogarle que se quedara, que iba a cuidar de su familia, que iba a tratar por todos los medios que en el Estado Islámico no se enfrentara a ellos perdón, que no se enfrentara a ellos y entonces ahí en ese momento el cristiano le dijo mira, te lo agradezco pero ya es tarde no hay sitio para los cristianos en Irak o sea, no hay sitio para los cristianos en Mosul y el hielo os habéis hablado de julio el 3 de agosto en la ciudad que veis aquí en Sinjar ocurre una de las de los peores acontecimientos que todavía de David me da bastantes a los fríos Sinjar está la mujer y a Cidí nos cuenta que os ocurrió para que os hagáis una idea Sinjar era una ciudad en la que creo que había una población de los 300.000 personas era una ciudad donde vivían yacidís, cristianos y musulmanes en Son de Paz y los yacidís era la única ciudad donde los yacidís eran mayoría los yacidís para que os hagáis una idea es una religión minoritaria dentro de Irak en Irak hay algunos en Alemania pero son muy pocas familias y ellos prácticamente han vivido siempre vienen del foroastrismo que es una corriente espiritual y otras que no sé deciros pero para los musulmanes en la Edad Media eran el diablo ellos eran considerados como símbolos o como incluso el diablo y entonces como comprenderéis cuando llegó al Estado Islámico el 3 de Agosto también con una ciudad totalmente desplodista de ningún tipo de defensa con la corrupción hasta arriba en Irak pues se entraron a saco y algunos de ellos bueno, pues judíos no vi pero la mayoría pues las chicas fueron violadas y cogidas como estradas sexuales los hombres y la gente y los niños eran decapitados eran masacrados torturados y para que os hagáis una idea es un pueblo que es más infiel que cristiano para esta gente ¿vale? nosotros como cristianos tenemos una curiosidad la verdad es que somos la religión del libro al ser la religión del libro al tener la Biblia nosotros tenemos tres opciones una es convertirnos al islam que es la mejor para nosotros la segunda si no quieres morir claro la segunda es paga la yisia porque esta gente este estado islámico están volviendo a esto porque ellos dicen que esto es el verdadero islam entonces paga el impuesto revolucionario y la tercera es lárgate de aquí tal día como tarde porque si no vamos a por ti pero es que ellos no tienen ni dinero no tienen nada por lo tanto no merecen vivir matarlos a todos los que pudieron huir huyeron a las montañas y mientras ellos huían esto nos contó ella ella misma vio como todo su pueblo eran tiroteados a lo lejos totalmente ametrallados por esta gente estos vestidos de negro y además me decía ella algunos creían le pareció recontar que eran sus vecinos musulmanes disparantes ellos subieron a las montañas y durante nueve días aproximadamente pues se estuvieron deambulando yendo de un pueblo a otro les cerraba las puertas nadie quería cogerles y se iban muriendo poco a poco se iban a diezmando la población de ellos se iban cayendo los cristianos pudieron huir por su cuenta pudieron huir en coches pudieron huir como pudieron pero ellos pues no tenían un poder adquisitivo en general y tenían que huir a pata entonces cuando ya llevaban varios días muriéndose de hambre cayeron unas ayudas internacionales del cielo hubo un vídeo que se hizo muy famoso de James James Cameron ¿no? James Cameron perdón de James Cameron el nuevo presidente del país de de Reunido entonces bueno pues muy curioso porque él pues ya estaba orgulloso de cómo un accidente estaba ayudando en todo esto a las ayudas internacionales que caían en el cielo en Siria e Irak pero lo que cayó aquel día fueron toneladas y toneladas de pasta de dientes y los yacidís como pudieron acabaron llegando a un poblado y allá en este poblado muchos de esos cristianos que habían tenido que huir sin absolutamente nada con lo que compartir con ellos pues tampoco tenían mucho pues lo que hicieron fue pues acogerles como pudieron ayudarles intentar conseguir medicinas intentar pues conseguir agua bueno lo que pudieron ¿no? y es que en los yacidís hay una tradición es que cuando están en peligro de extinción siempre ellos como pueblo deben acudir a los cristianos porque es el único pueblo que nunca les ha contestado mal y aquí os voy a hablar de Caracos que es esta población y de Bartero ¿vale? son dos poblaciones que el día 6 de agosto son invadidas por el estar en San Diego en Caracos a las 9 y media de la mañana cae una bomba y mata a tres personas una de ellas es el hijo de este hombre el padre de David que es como se llamaba el chaval nos contó bueno aguantó la entrevista como bueno como fue todo y mientras su mujer lloraba de rabia nos contaba como bueno su hijo fue cuando cayó la bomba el viejo estaba a punto de morir él lo cogió en brazos lo metió en un taxi curiosamente era musulmán el musulmán le dijo que no tenía gasolina entonces al final acabó consiguiendo a un amigo que le dejó un coche se fue corriendo hasta el hospital pero cuando ya llegó al hospital estaba muerto en sus brazos y este hombre pues decidió huir también con el cadáver de su hijo bueno en fin como cumplemente es un sufrimiento y esto me nos decía como bueno que es algo que a mí todavía me sigue retumbando un poco pero es cuando tú vuelvas y vuelves el año que viene o cuando tú estés en España yo sé que irán pasando los años y que nadie va a hacer nada por nosotros nadie nadie va a mover un dedo porque entonces ¿quién se va a preocupar por nosotros? y hoy vive ahora en un campo de refugiados entonces Caracos pues la población entra en pánico empieza a morir y Bartela igual este hombre pues intenta bueno intenta contactar con las milicias habla con el obispo de Caracos en la zona y el obispo de Caracos habla con las milicias purdas el jefe de las milicias le dice no te preocupes vuestra sangre es nuestra sangre nosotros nos vamos a quedar aquí hasta que esto termine entonces con este mensaje él vuelve al sacerdote que es el padre Amar y el padre Amar ve como para las 5 de la tarde la gente ya no puede más y salen todos subiendo él coge el coche y se va con todo el mundo y ¿qué ocurre cuando todo el mundo va hacia la misma dirección? todos subían hacia el río pues se produce un atasco inmenso mientras el estadio Atlético está viniendo ellos no saben en qué momento van a llegar pues todo el mundo se pone nervioso salen del coche se ponen a correr bueno ya llega un momento en el que ya dicen no sé qué va a pasar aquí y el padre Amar lleva a una familia que no tenía medios la lleva hasta el último checkpoint hasta Hasa antes de entrar a Arvid y se vuelve porque hay gente que decide quedarse decide quedarse en Barthel a este hombre que se llama Lukman toda su familia se va pero él decide quedarse junto con cien civiles más cristianos a defender los lugares los territorios las zonas de bueno en las que había diferentes monumentos y iglesias bueno y sería de en general objetos religiosos que ellos querían conservar y custodiarse y a él no se le ocurre una mejor cosa que a las 2 de la mañana recorrerse todas las zonas donde están estos cristianos y a cada uno haberles preparado un café para que puedan aguantar esa noche a las 10 de la mañana se acaban entregando de que las milicias kurdas han abandonado el frente con lo cual ellos están desprovistos y ya no tienen nada que hacer en ese momento pues son fiel tienen varios coches y deciden marcharse son los últimos en dejar la ciudad una ciudad que junto con Caracos junto con Mosul y junto con muchas otras ciudades que no os puedo contar porque al final esto daría para siglos a día de hoy no han podido volver y no se sabe que es de todo lo que tenía yo a vosotros una pregunta ¿cuántas personas creéis que entraban en estas ciudades? en Mosul en Caracos en Martela ¿cuántos de este estadounidico creéis que han entrado? ¿que alguien diga un número? a ver si hacierto pues entraban entre 300 y 500 personas o sea está el horror porque el miedo que meten en la foto en todo el mundo que entre 300 y 500 personas entraron en estos lugares y además pues los conquistaron de algún tipo de resistencia bueno pues entonces los cristianos llegan a Herbí y este hombre Rabí os va a contar en un vídeo que nosotros hicimos a modo de promo que lo publicamos allá en Irak en internet os va a contar un poco cuáles son sus primeras impresiones cuando llega y bueno y como qué creer sobre esta situación en la que ahora mismo vive él vive en un centro comercial yo veo un gran problema yo veo la gente a dormir en las calles y a mi amigo a dormir en el jardín. Cuando me voy a regresar a esta ciudad y a la zona de estos puestos, porque los cristianos, que sepan en las calles, me llaman a esta casa y me llaman sin dinero. Y por siete días este lugar está completamente. No puedo elegir. Es un problema. No puedo elegir. 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 No puedo elegir esto. No puedo elegir. No puedo elegir. Ok. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Esta gente Tuvieron minutos O horas Para largarse corriendo de donde estaban Cogieron lo mínimo El móvil Algunos carnes de identidad Y se ladraron de allá Porque tenían el estado islámico pisando en los pies Y porque todo el mundo No sabía que iba a ocurrir con sus vidas Este hombre Ve que Yendo hacia el Kodistán y de aquí Ocurre algo Bastante difícil de asimilar Que es Que dentro de su propio país Huyen a su propio país O sea, ellos no son refugiados En verdad Yo los llamo refugiados en ese sentido Para que la gente Todos lo tengamos un poco en el imaginario común Pero ellos son desplazados internos ¿Qué ocurre al ser desplazado internos? Ocurre que tú Tienes más dificultades para encontrar trabajo Además eres cristiano Con lo cual un poquito más Lo segundo es que Cuando tú tengas un trabajo Bueno, pues Te van a pagar la mitad del sueldo De lo que querían pagarte Y los terceros Vale, eres un desplazado Pero aquí nadie te va a prestar Un tipo de ayuda Tú vienes aquí Se te abren las puertas Pero tú buscate la vida Buscate la vida En el Burkistán y de aquí Ellos son árabes Hablan árabe y arameo No hablan kurdo Y se ven en una situación En la que no se pueden comunicar Con las personas A las que ahora mismo Pueden ser sus vecinos Lo que sea No saben tampoco A dónde moverse Están un poco literalmente Como ovejas sin pastor Y él ve como Todos los vecinos Amigos Están viviendo en la calle Están viviendo en los parques Durante meses Septiembre, octubre Y empiezan a vivir allí En noviembre Llevan una ayuda De ACNUR Y de muchas otras Asociaciones Y muchas otras ONGs En las que ya Empiezan a pasar un poco El invierno Pero empiezan a asimilar Que ellos no van a irse de allí O sea que esto no es una cosa De que llegan unos tipos locos Entran Y en una semana Pueden volver a sus hogares Porque ya ha llegado Quien sea El papá de Estados Unidos Quizá Y los ha quitado de ahí No, no, no Esto es serio Esto es que ellos No saben A día de hoy Si van a poder volver a sus casas Y viven en un estado incertiduo Él Él llora Cuando le hacemos la entrevista Lo habéis visto en el video Él llora Porque se da cuenta De que él es un afortunado Él vive en un centro comercial En el bazar Nistema Que es como un Para que sabáis de una idea Es un barrio musulmán Muy, muy, muy poblado Donde Bueno, pues donde Hay un cristiano Caldeo libanés Del Líbano Que tiene un centro comercial En propiedad Y tiene tres Tres plantas enteras Un piso Totalmente vacías Entonces la serie de estos cristianos En cuanto conoce a Rabí Dice Mete aquí todos los que puedas Todos los que puedas Se meten aquí Y a día de hoy Está construyendo Otro centro comercial Los mayores Para, bueno Pues para hacer Para dar más trabajo a gente Y para poder meter a otras personas Y viven en condiciones peores que ellos En esos centros comerciales Que estén un poco más sacrificados Y los mayores Bueno, pues los que no pueden Estar construyendo tan rápidamente Pues bueno Están pasando el tiempo Están cuidando a los niños Y los niños Están, pues Contentos cuando ven a alguien de fuera Obviamente Y se divierten en Juan Por lo que saben Esta es la típica foto Un poco así Te la pones en Facebook O la pones ahí Y la enseñas a tu gente Y todas las niñas Ah, qué bonito Y tal Algunos de estos chavales No tienen padre A causa de las bombas Y están con estos hombres Os voy a contar Una pequeña historia Allí Vidalal Son matrimonios De unos 80 y Ahora tienen 84 y 86 Que vivían en Caracos Y los viven Durante dos o tres semanas Bajo el Bajo Bueno, una vez conquistado Este islámico Una vez que conquiste la zona Ellos pueden llegar a vivir Dos o tres semanas allí Sin que les hagan nada Hasta que al final Les fuerzan a que se vayan Porque no se van a convertir Y ellos tienen que andar 80 kilómetros a servir Con lo que suponen Para una persona De esta edad Y él a día de hoy Tiene el pie Tantivenado Y nos decía Que quería ir más a menudo Al hospital Que necesitaba una ambulancia Para ir más a menudo Al hospital Para que tenga salud Si os dais cuenta Ellos duermen En cursores En el suelo Y con la que tienen Bueno, la mujer estaba Todo el rato llegando Al entrevista Una vez que no podía más Y la verdad es que Cuando nosotros le preguntamos Había algunas preguntas Que les hacíamos Pero una vez que yo También era que Es la oportunidad de seguir adelante Él nos dijo Himani, Himani, Himani Temblando O sea, el tío temblando Todo el rato Nos dijo Himani Y Himani es algo así Como Dios está conmigo No tengo nada que ver Para que veáis un día Alucinante A ver si lo digo Bueno, estos son Otros campos de refugiados Hay un montón de personas Que van a un centro comercial Abandonado Propiedad de un musulmán Que los cede A todos estos cristianos De catacorso Entonces Bueno, pues Estos cristianos Que viven durante meses En ese centro comercial Sin ningún tipo de intimidad Entre ellos Acaban gracias a Ayuda a la iglesia necesitada Que es la fundación De la Santa Sedos Con traer un poco más de ella Acaban viviendo En sitios como este Vale Con unas cajetas prefabricadas Con el condicionado Con Bueno, pues Con antenas Pueden ver la televisión Pueden ver las cadenas Hay una serie de cadenas cristianas En el ambiente medio Que se las pueden ver Con los que rezan Tal Y van Bueno Los niños La mayoría están actualizados De hecho Gracias a Ayer a los instantes Habéis visto en el vídeo Que decía Que Estados Unidos Y Europa No hacían nada Por estas familias cristianas Solo el gobierno francés El gobierno francés Es verdad Que en cuanto ocurrió esto Olland viajó A los pocos días De Irak Y empezó Bueno Pues A establecer Una serie De vínculos Lo cual al final Ha ido trayendo Ha ido facilitando Que vengan muchas ONGs francesas Y muchas ONGs cristianas Además francesas A la zona Para estar Pues Con los chavales O en temas de educación En temas de entretenimiento Como aquí Que nosotros aquí filmando Y bueno Y llegándoles un poco Pues Los días Y entreteniéndoles Y los chavales Gracias a yo De Irak Es necesitar Especialmente Todos los chavales cristianos Que tuvieron que huir Están escolarizados En Colegios Y lugares Que han habilitado Ellos mismos Durante todo este año O sea Desde el año 2014 A 2015 Que es cuando nosotros fuimos Han ido habilitando lugares Para que puedan Para que puedan Tener educación Bueno Esto es una historia De este chaval Que estaba tocando las narices Mientras estaba filmando Y Hay un momento Que había un sacerdote Y le dije Que el sacerdote Era este chaval Que tenía sin paz Y el sacerdote No era tal Ya le hacía una manera De decir Vete, vete Entonces El chico se fue Y todo Y luego me explicó Que su padre Con unas personas Que también Murió en todo Esto es como maravilloso Y el chaval Le dejaba Y le dije Bueno Firma algo O lo que sea Y bueno Estuve ahí atento Pero aquí Me hizo un poco ver Me hizo empatizar un poco Y decir Estos chavales Este chaval Ahora Los 12-13 Han pasado un infierno Y aún tenían Pues ese tiempo Para jugar Para tocarme un poco Las narices Y tal O sea Estos chavales Lo han pasado muy mal Pero están siendo educados De una manera Que Bueno Que al final Quiero que seáis conscientes De que al final Son Los sacerdotes Y las monjas Que son Los que más Están moviendo A la educación Pues son muy conscientes De que es una generación Que tienen que Perdonar mucho Y comprender Que es lo que Desargo Osaal City Bueno Este fue uno De los primeros Campos de refugiados Lo llamo Campos de refugiados Y ya veis Que es una organización Entera Son 350 No Pues sí 350 casas Donde viven 900 familias Hay muchas familias Cristianas Muchas musulmanas Y unas 30 familias De 10 Y viven de esta manera En cada casa Vale En cada casa Viven unas 3 o 4 familias Juntas Que es muy complicado A veces convivir Pues imaginaos 3 o 4 familias Juntas Cuando ahí Pues uno Una habitación En la mitad De esta Otra en otra habitación Como esta Y que se Buscan En plan así Y ahí Bueno Se presenta antes A la mujer ya se diga La mujer ya se diga Que vive en esta casa Dentro de este campo Esto es por afuera Y esto es por adentro Dentro Y aquí Como veis Es un montón de colesiones Porque vive Pues toda la familia Más el cuñado El abuelo O sea Todo el mundo En estos dos años Y a mí lo que me llamó La atención Hubo un momento Que mientras Cuando habíamos Hecho muchas entrevistas Aquí tengo la entrevista Al padre de David Que el chaval Que murió Pues en el que se me ha ido Al padre de David Y a mí lo que me ha dado la atención Un momento que paramos Para acabar Un plan Un recurso Un montón de vecinos Salieron fuera A acogernos A saludarnos A hacernos de comer A poner a sus hijos A acosarlos Para que les íbamos fotos Y tal Y súper alegres Y además O sea Ellos compartiendo todo Y decía Pero por Dios O sea O sea No Y siempre A los sitios A los que íbamos Siempre nos ofrecían Oye Veníos otra vez A tomar un té Veníos otra vez A comer O veníos Que os vamos a invitar a comer O en ese mismo momento Compartían O sea Compartían todo Con nosotros Nosotros Que no nos faltaba nada Con la verdad Sor Suhama Es una de las personas Más monjas dominicas Que están a cargo De este lugar Y Una de las personas Más felices Que conocemos en Irán Que tiene un testimonio increíble O sea Es una persona Que tiene una alegría Y una esperanza tremenda Y que está haciendo Un montón con esta gente Uno de los artículos Que podéis leer Luego en la página web Que os enseñaré Ella dice Que Que hasta Que O sea Hasta que no se vaya La última familia Cristiana de Irán Se van a quedar aquí Se van a quedar aquí Las monjas a ayudar En todo lo que pueda Una cosa muy curiosa El padre Benocra Hay algunas personas Aquí presentes Que la he conocido En persona mucho El padre Benocra Es un sacerdote Que Que en cuanto Empieza a ver Como está siendo masacrado En su pueblo Decide ponerse a la acción Junto con otros sacerdotes Y monjas Y monta en un pequeño Dispensario Médico Un pequeño dispensario Médico que a través De un vídeo Pide ayuda A todo el mundo No sé si lo publicó En Youtube De hecho creo Pide lo que podéis Encontrar en Youtube Pero pide ayuda A todo el mundo O sea casi Roto por dentro Este hombre De ver como está Sufriendo por su pueblo Y a día de hoy Dispensario médico Es otra cosa A día de hoy Pueden recorrer Todos los campos De refugiados De Ebrey Que es donde La mayoría de refugiados Están viviendo Y pueden Bueno Gracias a muchas personas Que han donado medicinas Y ayuda a la vida Pueden pues Asistir médicamente A muchísimos cristianos Y de otros Bueno Musulmanes También O la gente Que está Están viviendo A nuestros Amigos También Diana es una monja Muy informada Hice una tesis doctoral En Estados Unidos Una monja iraní Que un día Puede tener la oportunidad De Del Parlamento Europeo Pues Contar lo que está Ocurriendo en Irak En ese mismo momento El Parlamento Europeo Obviamente Pues un poco En sintonía Con todo lo que A veces ha hecho Un poco occidente En estos países Pasa absolutamente De lo que dice ella Y ella dice Pues me cuesta Mi perezosa Teniendo la posibilidad De quedarme En cualquier otro país Me vuelvo a mi país Y ayudo a mi pueblo Físicamente Ella está viviendo En el dispensario médico Y quiero que veáis un poco Como todas estas personas Se quedan en su propio país Para ayudar Para ayudar Teniendo la opción Siempre De marcharse Y de escapar Y de no tener que morir Y de no tener que hacer Todos estos esfuerzos Ellos deciden quedarse Voluntariamente Esta es la parroquia de Marelías Donde nosotros fuimos a Bueno Donde dos chicas De estos siete jóvenes Que fuimos Las chicas Fueron dando clases Aquí Este logo De la iglesia Inesitada Lo vino en Manfrona A su testimonio A la parroquia de San Miguel En Manfrona Y bueno Este hombre Tiene una historia muy curiosa Es un hombre muy carismático Porque Pues Durante muchos años Ha sido Y sigue siendo Un referente De la iglesia En Irak Y como referente De la iglesia En Irak Pues ¿Qué es lo que le ocurre Alguien así? Pues que Los terroristas islámicos Le secuestran Entonces En 2009 Le secuestra Un grupo terrorista Que no se les da Islámicos Otro Y lo retiene Durante nueve días En un zulo Donde es torturado Donde pasa un montón de hambre Donde Vive los peores días De su vida Y él nos contaba Como en esos días Que él recuerda todavía Que de vez en cuando De hecho Tiene que tener Una botella de agua Al lado de su cama Porque De la sed que pasó Se despierta Algunas noches Con pesadillas Y tiene que tener Algo a mano Para beber Pues él Cuenta un poco Como Bueno Con todos los eslabones De las cadenas Que le tenían atrasado Y contó hasta diez Y se puso a rezar Por los rosarios Más bonitos de su vida En un momento En el que Estaba a punto de morir En el que no había Ningún tipo de esperanza La iglesia acabó Pagando ese rescate Pero hubo un momento En el que la iglesia La iglesia La Estos terroristas Pedían Un montón de pasta Y no podía pagarlo Y entonces Ahí La iglesia dijo Que muera como uno De nuestros mártires No tenemos dinero Para pagar En ese momento Ellos se enfadaron Y se pasaron Tres mil pueblos Con él De hecho Ahí es cuando Le rompieron Pues un par de vertebras Y la dentadura Y tal Tenemos toda la noche Con un martillo Que llevan dando Tenemos toda la Tres maturas Tres mil pueblos Y él al final Pues pagaron Creo que fue Aproximadamente 80 mil dólares Por su rescate Y él Acabó caminando Durante Le dejaron un sitio Caminó 4 o 5 kilómetros Y acabó Llegando a una parroquia Lo agujeron En fin En ese momento El tío se puso a llorar No había llorado 9 días Desde el momento Del shock De todo Se puso a llorar Lo llevaron a Roma Lo curaron Y bueno Ya de hoy Está en la parroquia En la ventilla Es un hombre Mucho del paz El primer día Nosotros fuimos A un frente de guerra Y aquí Ya vamos a estar A menos de 2 kilómetros De esta isla En este frente de guerra Hay unos cristianos Soldados Que están combatiendo Yo quiero hacer Un pequeño apunte Es que estos cristianos Como veis Son un gente de vida 25, 26, 27 O sea Bastante joven Pues estos cristianos No luchan por su fe Aquí hay un pequeño Yo quiero decir Bueno Hay una cosa Que tenéis que saber O sea No luchan por Cristo No se meten aquí Por Cristo Vamos a matar A estos musulmanes O diosos Y tal y igual No Aquí estos cristianos Dicen que Nosotros luchamos Para recuperar Lo que es nuestro Que son esos territorios Esos bienes que teníamos No luchamos por Cristo Y además Con eso Tienen un sueldo Y ese sueldo Luego se lo dan A sus familias Que viven En casetas Fabricadas Nuestros cambios De los ciudadanos De los ciudadanos De los ciudadanos Esto es nuestro control De los ciudadanos Que es este Cristiano La pregunta Nos vamos Nos quedamos Joseph Thomas Littis El obispo de Kirkuk Nos dice Que es muy necesario Que los cristianos Se queden Porque estamos hablando De unos cristianos Con un rito oriental Estamos hablando De unos cristianos Que han estado ahí Desde los principios Desde el principio Del cristianismo Llegamoslo así Y que ahora Pues va a desaparecer Y es lo que ellos quieren Que desaparezca Las minorías religiosas Pero cuando ves a personas Como esta mujer Pues te lo piensas Otras veces Esta mujer Que va esperando A que su hijo Vuelva De Mosul Que está secuestrado Y me contaba Un negociador cristiano Que estaba negociado Con un musulmán De Mosul Nos contaba Como llevaba un año Casi un año Sin poder Decibir a esta mujer Que probablemente Su hijo está muerto Porque no había podido Volver a contactar Con este musulmán Y es sabido En Irak Que cuando tú no puedes Contactar Con tu negociador Cuando hay supuestos Que los hubo muchos De cristianos Pues es porque No hay que pagar El rescate Y no hay que pagar El rescate Porque esa persona Ya no existe Y esto es bueno Es una de las historias Que a mi más me convivió Esta es Cristina Y esta es su madre Aida A mi me han dicho Que no es verdad Que tenía unos 44 años Una cosa así Yo no lo sé Pero la verdad es que Parece que tenía más edad Esta mujer Después de dos semanas Viviendo Con el yugo Del Estado Islámico Y con su marido ciego Ellos decidieron quedarse Con su hija pequeñita A parte de su familia Y se marchó de allí Ellos pensaban Que iba a ser algo momentáneo Y que los iban a sacar de allá Pues bueno Los del Estado Islámico Los sacaron de su casa Los iban a meter un autobús Diciendoles con las cosas De que los iban a llevar A un centro sanitario A hacerles unas pruebas Y el caso es que Delante de ella Ella con su niña de tres años Uno de estos Mira a la niña Y se la quiera de sus brazos La guiraba y empezaron Pero ¿qué haces? Por favor, dame mi niña Y dice No, te voy a matar Como sea, sí, te voy a matar La quiere el príncipe El príncipe es como El jefe del Estado Islámico En esa zona ¿Qué quiere un príncipe? ¿Qué quiere alguien De una niña de tres años? Este hombre se fue Con su hija Y a día de hoy Esa mujer está esperando Y nos decía Como está convencida Que Jesucristo Es alabado de la duda Cuando nosotros le preguntamos Si perdonaba A aquella persona Que le quitó A aquellas personas Que han propiciado La situación que tiene ella Ella nos decía Como todos los cristianos Prácticamente todos Los cristianos Que nosotros Entrevistamos Nos decían Ella lo dijo Un poco para intuos Pero ella decía Les perdono Y como dijo Nuestro señor Padre perdonáis Porque no saben Lo que hacen Yo a día de hoy Me admira La fe Y la capacidad De perdonar Que tiene esta gente Mi padre Que es un ejemplo Para el deporte Esta es la foto Que ha hablado Yusune antes Esta foto Fue La hice Son los hijos De Lukman Uno de los que se quedó En Martela Depende de la ciudad Y la foto La llame Hermano guardián Porque Su hermana Después de comer Todos los días Necesita echarse la siesta Pero Junto con su hermana Tiene que estar Su hermano cerca Yo no sé Si es algún trauma De la vida No sé muy bien que es Pero necesita Que su hermano Siempre esté cerca Y Y bueno Y esta foto La inscribió En un Concurso En Madrid Le ganó el premio Y así Pudo llegar Mucha más A mí A día de hoy Ya no me llama Tanto la atención La niña En el suelo Durmiendo No me llama Tanto la atención El chaval Con la banda Que su madre Cada dos por Desmojaba En agua fría A mí me llama La atención Las maletas Que les están Rodeando Maletas Que les están Diciendo En cualquier Momento Nos tenemos Que ir Y tenemos Que estar Preparados Y hay una cosa Que también Me gustaría Compartir con vosotros Yo hace tres años Estuve en Venezuela Estuve trabajando En una empresa Durante dos meses Y yo ahí Si que sentí Un poco De inseguridad física En algunas zonas No podía Cruzar Porque sabía Que ahí Pues además Como español Podía ser incluso Secuestrado Yo en Irán Todo el mundo Sabía que éramos Turistas Que éramos gente De fuera Pero nunca Tuve la sensación Enerví De Pues de De inseguridad física Como unas zonas De Irán Que sí Sentía Pero la inseguridad Que sentí Fue a la vuelta De España Cuando yo volvía A España La inseguridad La sentía Porque yo Me volvía Pero ellos Se quedaban Se quedaban En Irán Mientras yo podía Tener la posibilidad De volverme Y vivir otra vez Y vivir mi vida Tranquilamente Si os digo la verdad Lo casi muy mal De hecho Mi novia Ni siquiera me reconocía Y estuve durante Dos semanas Tres semanas Bastante mal Se me juntaron Mil cosas No entendía No intentaba Comprender Todo lo que había aquí Intentaba comprender Los cristianos Intentaba comprender Todo A raíz de eso Pues he estado un año Pues Dando a conocer A gente como hoy Todo lo que Pues esta experiencia Ha supuesto Para mí Para ellos Para todos Y también Pues intentando Pues también Que sepáis Que se pueda ayudar De alguna manera Porque yo Cuando ya Me estaba Ya al borde De ponerme la cabeza Me hice una pregunta Que es Que me gustaría Compartir con vosotros Una reflexión Que Bueno A bien a nosotros Nunca dejaríamos morir A un hermano Y yo me preguntaba ¿Estamos dejando morir A nuestros hermanos En Irak? Porque ellos Son nuestros hermanos Yo por eso Me gustaría Deciros Tres tipos de ayudas Que cada uno Pueda escoger La que quiera Puede Digo Cada uno Tendrá la suya También La primera Es rezar por ellos Y yo nos lo pido Lo piden ellos Ellos nos decían Decid a los cristianos En España Que recen por nosotros Porque nosotros También vamos a rezar Por vosotros Y algunos Como el Padre Duda Decían Para que despertéis A veces nosotros No nos creemos Que realmente La oración hace algo Que la oración mueve montaña Que se hace una oración Mueve montaña Venga ya Venga ya Como yo delante El Señor Le digo cuatro cosas Venga ya Pues sí Pues esa gente Está donde está Probablemente porque Hay muchas personas Rezando por ellos Y ellos lo agradecen Y lo piden Porque lo necesitan Ellos sostienen Nuestra fe Pero nosotros Podemos ayudarles A que sigan siendo Lo que son Con nuestra oración La segunda El segundo tipo de ayuda Yo les diría Darles voz Estas personas A nadie les importa Lo que les pasa Son personas sin voz Dar voz A los que no tienen voz Y eso no nos cuesta nada Hablando con nuestros vecinos Contando a nuestra gente En el trabajo A quien sea A nuestros familiares Esto Lo tienen que conocer Todo el mundo Yo no tengo que dar sesiones Todos vosotros Podéis dar sesiones A quien queráis sobre esto Tenéis que darlo a conocer Tenéis que contarlo A vuestros amigos Porque estas personas Están esperando A que todo el mundo Sepa Esto Para que la gente Se sensibilice Se conciente Y actúe Y por eso Yo quiero hablaros también De la tercera Del tercer tipo de ayuda Que es una ayuda económica A mí es la que más me cuesta La ayuda económica Al final Es ayudar a personas Que están haciendo algo allá Y yo lo que vi Lo que vi Es que ayuda A la iglesia necesitar Yo no soy voluntario Por cierto Ayuda de la iglesia necesitar Está haciendo mucho Sobre el terreno Y mucho de verdad Con cosas concretas Con cosas que necesitan De verdad No solo dando comida Y esas cosas Que hacen falta Más que un pasta de dientes Por supuesto Sino también dando Medios y recursos Para poder educar A la población allá Porque ellos saben Que se la juegan En la educación Se la juegan En que las personas Que han vivido este drama Sean capaces De reconciliarse Con los que le han hecho esto Aunque ellos Aunque estos que le han hecho eso Nunca reconocerán Que han hecho mal Siempre pensaron Que le hicieron loco Que matar a ellos Que tirar bombas Que aniquilarles Que intentar Hacer extinguir O sea Intentar destruir Toda una religión Como es el cristianismo En Irán Intentar destruir A todo el mundo allá Es algo bueno O sea ¿A quién me cabe eso la cabeza? Pues ellos Tienen que lidiar con eso Tienen que lidiar Con ese perdón Y saben que está jugando La educación Entonces yo con eso Os digo Ayuda de la iglesia necesitar Tienen la opción En su página web De hacer una aportación periódica Cada X tiempo Y una aportación puntual Y podéis creer En cualquier tipo de proyecto Pero también os digo Que yo aquí Os suelo hacer En unas sesiones Tengo una cajita Es una cajita muy discreta Muy modesta Sí Está hecha un desastre Pero bueno Aguantado todo un año Domingo Pero es una cajita Que también os digo Que el dinero que llega aquí También es para las personas Que están allá Yo Tengo Obviamente Tengo amigos allá Se han sido en contacto con ellos Y bueno Y yo el dinero Que suelo recaudar O que se puede recaudar aquí Lo destino allá Y por eso yo diría Que bueno Que llegan voluntariamente Estos voluntarios Por supuesto Pues aquí tienen una posibilidad De darles dinero directo Yo también soy de esas personas Que aquí por ejemplo Pues me cuesta un poco lo que hacen No estoy de todo convencido Porque he visto cosas Que no me gustaron ni un pelo Tampoco voy a hacer aquí Mada policial Pero Con esto al menos Os digo que Ayuda a ir a A la cuenta bancaria De padre Douglas O de Sosuhama Y la idea es que Bueno Que ellos también hagan Lo que tienen que hacer allá Que tienen muchos proyectos Para sacar adelante Y bueno Y bueno Y ya lo último Simplemente Hacemos unos datos Para que sepáis Bueno Twitter No sé si a quien tiene aquí Pero bueno Si tenéis Twitter Esta es mi cuenta Esta es mi cuenta En Instagram también Si tenéis Instagram Que es la red social Y esta es la cuenta Del proyecto El cual ven esta Aquí tenéis La página web del proyecto Es una página Que se queda ahí Pertalmente siempre Y esta página Wordpress.com Es lo mismo Pero con Wordpress.com Que es la página En la que están los artículos Que os he mencionado Todos los reportajes escritos Que hemos hecho De muchos de los testimonios Que conocemos allá Y esto es todo Muchísimas gracias Si hay una pregunta Le podemos hacer también preguntas Aunque ya Vamos de tiempo Pero bueno Si alguien tiene preguntas O alguna duda O lo que sea No nos atrevemos Cuando vienen Normalmente también Misioneros Este estilo de periodistas Siempre ponen Como un contraste Muy fuerte Que es el que tú Has señalado Bueno pues hoy Diego Soy el cura El párroco de aquí No me había fijado Que era Y bueno pues Cuando vienen Misioneros A darnos charlas También hoy Ha sido tu periodista En tu estilo También misionero Siempre nos ponen Y nos remarcan Ese contraste tan fuerte ¿No? Un contraste tan fuerte Entre una fe Que se vive En esos sitios Una fe Por las circunstancias Por todo Sin embargo Una fe viva Una fe viva Y sin embargo Aquí pues una fe Más rutinaria Más acomodada Y siempre ponen Como ese contraste ¿No? Tú En esa experiencia Que has tenido ¿Qué diferencias Nuestra De nuestro modo De vivir la fe Al modo de vivir la fe Alla que te has encontrado? Me gusta mucho Que me hagas esta pregunta Diego Porque esta mañana Como son sobres Hemos hablado de esto Y me ha hecho pensar un poco Así te puedo contestar Sí Porque como ha hecho la raga Hemos aprovechado Y me he entrevistado Y de Navarra también Entonces Yo os digo Mira Yo lo que veo es que Cuando tú vives En un sitio Donde la fe Donde creer en Jesucristo De ello depende tu vida O sea Te pueden matar La fe te puede costar la vida Empiezas a cuestionar Y empiezas a leer Educarte mucho más A formarte más A darme más vueltas Porque la gente Está jugando a la vida Nosotros no nos jugamos a la vida Por ser cristianos Hay sí que nos dicen Que somos Yo qué sé Unos conservadores Hay que hay curas violadores Hay que no sé qué Pues sí Sí, sí Hay que esas cosas Pero nosotros Tenemos que estar orgullosos Porque nosotros Lo que tenemos Es un Dios Que nos ama Que nos ama un montón Que nos ama un montón A pesar de todos los pecados Que tenemos Entonces yo creo que Esta gente Una diferencia muy clara Aparte de lo que Os acabo de decir Es que Jesucristo para ellos Es una persona real De carne y hueso Que está con ellos Que sufre con ellos Que vive con ellos Y que ahora Que no tienen nada Solo le tienen a él Y por eso son felices Dentro de su situación Dentro de lo que tienen Que pasar por la cabeza Que estas personas Tienen un trauma Y ellos Cuando me decían Todos Que perdonaban a estos Amigos Que perdonaban a estas personas Siempre Pero no lo puedo creer Pero qué pasa Os habéis puesto de acuerdo A decir esto Todos Esto es imprescindible Esto no me lo puedo creer Y es que esta gente Ha ahondado en la fe De una manera En la que Ha descubierto La realidad De ser cristiano Que ser cristiano Es ser con Cristo Y al final Esto es lo que yo veo Un poco De diferencia A veces Cristo O el cristianismo En Europa Lo hemos Lo hemos metido En las iglesias Y se ha quedado ahí Lo hemos Enjaulado En teorías En banales En teologías baratas En chupadas Y Cristo no lo está aquí A pie de calle Está con los pobres Está con todo el mundo Está esperando A que tú ayudes A tu persona Y eso es lo que yo diría De la diferencia Que le digo No sé ¿Cómo está tu pregunta? Pero le tiene Una sonora chapa A la que Pero no Pero es más Yo voy a hacer Una puntualización Que decías Que habías visto Lo de Caritas Toledo Por casualidad Yo los conozco A los de Caritas Toledo Entonces ellos Suelen traer De vez en cuando A sacerdotes Que conocí a un sacerdote De los que viste tú allí Aquí a España Entonces van recorriendo Pues como hace Alfredo Pues en diferentes lugares Ellos van contándonos Su experiencia Por eso conozco A varios A varios sacerdotes Y hemos aprovechado De siempre Desmaramos dinero A través de Caritas Toledo También Hemos hecho una obra de teatro También Recaudamos dinero Entonces por eso Es que viste lo de Caritas Toledo Porque trabaja mucho Y de hecho Ahora estaba Se marchaba Ahora Ahí Es que Ojo Es que ellos Utilizan el lenguaje De Jesucristo Nos rezaba el Padre Nuestro En Arameo O sea Como realmente Lo rezaban entonces Y es impresionante Cuando los escuchas Y los buscan A mí me hubiera gustado Conocerles Y luego me llamó la atención Pero Pues por eso estaban ahí Porque trabajan mucho Que por cierto Nos contó Uno de los sacerdotes De aquí Que les ofrecieron Fueron la primera vez Que fueron de Toledo Les dijeron Oye Vamos a hacer un intercambio Para que vengan a estudiar A España A vuestros hijos Y por lo menos Los sacamos de aquí Estudian Y los sacamos Y la respuesta De los padres Es que no Dijo No porque Les dais educación Pero les quitaréis la fe Porque vuestros hijos Están perdiendo la fe Entonces Esa fue la respuesta Y que a mí me dejó Impactadísima Cuando me lo tenían Todo organizado Además Para podernos traer Casas de acogida Y todo Y ellos no quisieron Que si quedan aquí Porque al menos Mantendrán la fe A mí eso me impactó Sigo aquí Aportando Venga Preguntas Sí A mí lo que me entristece Cuando hablas Cuando no hables Estas cosas Y lo que más me entristece Es eso El tema de la hucha No es como una hucha Cuando estamos en un mundo Que no ha habido Tanto dinero A la desayuda A la iglesia 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 No es que había gasto Pero Yo creo que lo que está fallando Es Está fallando la humanidad Está fallando la humanidad Lo que está fallando Lo que está fallando Al final nos decían ellos Nosotros ya no creemos en el hombre Solo creemos en Dios Está fallando la humanidad Está fallando Pues Las personas que están Que se supone Que tendrían que tener Una Una conciencia De la responsabilidad Que tienen En sus países Esta guerra Podría acabar Es todo esto El resto de islamico Aparte que es antiguo De narices Este fatalismo No es del mundo moderno Esto puede acabar ya ¿Por qué no acaba? En 2003 Estados Unidos Tiraba una media De 1023 bombas al día 1023 bombas Con eso Claro que destroza Es para quedar Claro que es A un museo Dice Me reíndo Claro Así cualquiera Y a día de hoy Estados Unidos Tira 41 bombas al día Con 41 bombas al día Durante un año Os aseguro que España No cae ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo Es que no les interesa Acabar esta guerra Porque están vendiendo Armamentos Están vendiendo Una serie de cosas Les interesa Hay intereses económicos Y van sacando Con esa frialdad Además Ese cinismo ¿No? Les rirían De tu cara Y están haciendo eso Están haciendo eso Yo no os voy a mentir A ver No soy un experto En este tema Pero también os lo digo Pero he podido hablar Con gente que conoce cosas Que sabe Bueno O sea Y te vas formando Cada día más Y mucho más Que sabe de todo esto Pero al final Lo que yo veo Es que los intereses económicos Priman sobre las vidas Y lo que probablemente Este ocurriendo Es que están intentando Llegar a un acuerdo Todo esto empieza en serie Además Pero bueno El Estado Islámico Realmente nace en Irán Pero todo esto Empieza también en Siria Y bueno Primero con unas revueltas Y al final acaba aquí El Estado Islámico Entrando a Saco Pero lo que yo veo Es que estos Estados Unidos Rusia Tc Están intentando Llegar a un acuerdo Para que al final Si esto Bueno Lo podemos acabar ya Pero Oye Y si lo acabamos ¿En qué queda esto? Porque al Irak ¿Qué pasa? Otra vez con Estados Unidos Ahí intermediando Unas que Allí ya se quieren Lavar las manos Hay una cosa que no se sabe George Bush invadió Sí, sí invadió Pero Obama no invadió Porque ya estaba muy mal visto Pero las revueltas aéreas Vas a hacer Tirar Y por si no lo sabíais A día de hoy No sé si George Bush Havia invadido Como seis países En toda su presidencia Y Obama Bueno Pues invadió Un país más Solo que no metió A gente dentro Pero estaba en un país Más de conflicto Y esto es como todo En Oriente Medio Cuando has manoseado Tanto una población Cuando has manoseado Tantos países A ver Saudí Irán Irak Siria Líbano Cuando has manoseado Tanto has jugado Tanto a tus Tablas de ajedrez Todo eso Cuando apagas un fuego Aparece otro Y así es continuamente Y esto No va a parar Entonces realmente Es súper complejo Es súper complejo Pero yo si os digo La verdad A mí lo que me parece Que es lo que he dicho antes Es que aquí Quien ha fallado Y quien está fallando Es la humanidad Es la humanidad De hecho creo que Aristóteles Ya decía Los jóvenes Están perdiendo mucho O sea Pero Pero bueno También cada uno Al final con lo que tiene Con lo que puede Con lo que es Pues puede ayudar Y ayudar no es solo Ir de aquí Y contar esto Ayudar también es Cualquier cosa Un detalle Cada día Esa vida rutinaria Que tenemos Pues convertirla en Hay una cosa Hay una cosa que me gusta Mucho Por cierto Igual tú lo dices Y si no Tendrías que decirlo Después de la misa Te jajate Glorificar al Señor Con vuestras vidas Bueno Te hace como Cuando alguien dice Una cosa así Digo Es que es eso Que estamos aquí Para disfrutar Y para hacer disfrutar Al resto Para hacer feliz A la gente Y así somos felices Bueno no sé Te podría aquí decir Mieras de cosas Porque en el fondo No hay una solución No hay La esperanza En el hombre Es poquita Bueno Es acordarse de ellos Al final Si crees o no crees En lo que sea No deba ser ni cristiano Ni creyente En nada Y lo que creo Es que Tener presente a estas personas En nuestras vidas Es algo Pues que nos ayuda A ver con perspectiva Cuáles son nuestros problemas De verdad Cuáles son nuestras prioridades A mí me ha ayudado Personalmente Un poco Y bueno Os aseguro que esto Nunca cae en mal Es fácil ¿Para cuándo lo cuentas? ¿Para cuándo lo cuentas? Buenas preguntas Es que siempre hace las preguntas Bueno Es la que es periodista también Es que pues está ahí Pues sabe ¿Para cuándo? Pues mira No te voy a lamentir Yo no estoy En la parte De la postproducción Del proyecto Pero lo que sí que te puedo decir Es que Yo he podido ver Una primera versión De documentar Yo ya no soy objetivo Algo que voy a admitir Yo lloré como un niño Al final del documentar Yo lloré como un niño Pero es que ya no soy objetivo Pero es que ya no soy objetivo Para mí ya eso Lo he enseñado a algunas personas O sea Personas de confianza Que tienen un criterio Les ha gustado Han dicho cosas Y han ido avanzando Pero yo no sé No sé decir Exactamente cuándo Es verdad que hablé un poco Con el que está editándolo En Proyecto Sumo 7 Y uno está montando el documental Y estaba próximo Al final Y la idea es Que me voy a traer aquí A Juan Bruno Bueno No lo digo por Pero bueno Si puedo meter más cines En más sitios Encantado Encantado Pues yo no lo puedo hacer Solo bien Aquí tenemos que hacerlo todos Si no uno sabe Vamos que tenemos que arreglar Nuestro cine Para que lo podamos echar aquí Bueno Ahí tengo Ahí tengo Pero vamos En cuanto te diga Tengo el documental Voy tal que a Navarra Pues vamos Hacemos ahí Una recusión En tres días Recusión Vamos a ver ¿Cuándo? Claro No sé No sé Y gracias Nada Y una Una cosa Antes de que nos vayamos Una cosa que ellos agradecen mucho Es Podríamos Si queréis Hacernos una foto Todos juntos Porque yo luego Eso lo puedo publicar En Facebook Que ellos lo ven Lo agradecen Siempre saber Que alguien está acordándose En el otro lado del charco Pues Pues ayuda Sí Bueno El móvil O lo que sea Sí, sí El que quiera Esto no es obligatorio No sé No sé Donde nos podemos poner Pero A ti no es la foto Conmigo Luz ¿Qué país Foto conmigo Luz 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 Luz